Qué curioso, y bien extraño porque Floyd Rose pues hizo el puente por una exigencia del metal de los ochentas y de repente pues la gente dijo, oye yo soy Ibáñez y yo quiero, bueno, Ibáñez, la gente en verdad se pajea también por eso ah, dejé este Ibáñez, y no es Ibáñez, es Ibáñez, a ver, la adquiere Salvador Ibáñez, que es un luthier español y después, chingada, es tan hable y hable y hable por teléfono y son nombres desconocidos y con, ah, es que le ofrecemos una promoción, no, me interesa su promoción, por favor, no, 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 ya y luego aparte de una canción tan asquerosa, de grupos mexicanos, de esos chairos, ay, no, no, no y bueno, yo decía, de repente Ibáñez dice, oye yo pues también quiero Floyd Rose pues bueno, te lo cedo, pero pues no original, sino licensed y eso que significa, bueno, pues que tienes lo mismo, pero pero pues es como una licencia que yo te estoy otorgando ok, pues sí, creo que ahí está agarrando bien ahí está ok pero va a requerir otro, porque son calibre, a menos que se meta, mucho pero eso va a hacer mucho torque y la verdad es que sería un poquito malo para la guitarra así que vamos a poner 2 y 2, así bueno, pues esto ya está un poquito hidratado así que pues sí, hay una diferencia abismal entre calidades vamos a poner el trémolo y vamos a accionarlo si los resortes salen volando no, no salen volando no tendrían que salir volando y no están movidos para nada que luego se salen como estaba al revés eso iba a provocar eso y en el momento que esto esté así bien en tensiones esta y esta tensión la de las cuales los resortes pues está balanceado no se ve peligroso como que vaya a salirse entonces sí, alguien le metió mano es lo más probable o sea, nadie ensambla una guitarra tan mal o sea, de chord a pesar de la mala reputación que tiene chord este pues no o sea, nadie a propósito diría ay, voy a ensamblar una guitarra mal miren cómo lo hago o sea, no no, no va por ahí ahorita los regresamos voy a poner bien las molitas del puente esta guitarra o sea, valdrá ahorita tal vez unos dos mil seiscientos pesos vamos no es como menester meterle dinero no recomendaría tampoco hacerlo o sea, vamos más allá de lo que ya se le ha hecho está trabado el bloque marx simpson de veras ay cabrón qué imbecilada acabo de hacer por poco y me llevo el dedo o sea, de miedo total de miedo total ahí está ya salió ya está flojo ahora no sale ah caramba vamos a tener que usar la fuerza bruta no, la fuerza bruta no vamos a tener que dar un par de golpecillos va muy lento va muy lento muy muy lento así que lo dejaré este mientras esto seguramente debe salir también oh caramba ya estoy uno perfecto esto lo voy a dejar por acá no voy a hacer el diablo que se pierda creo que ese fue el que reemplacé creo o sea, está demasiado metido ¿saben qué? utilizaré un palillo me lo rompió ah, me lo rompió de acá también no ¿qué podría utilizar? ah, claro no, una navaja no, es peligrosa déjenme ver en mis triques ¿qué hay? necesito algo delgado delgado y con suficiente fuerza para sacar creo que he encontrado la herramienta indicada está peor la ventaja es que no se va nunca se va a salir esto pero tendría que salir no sale ¿saben qué? no voy a grabar esto voy a sacarlo como sea pero espérenme por fin pude por fin pude haciendo palanca fue un cohete ahora voy a abrir estos para ponérselos yo creo que los va a querer por eso los compró si no bueno que se los cambie por los viejos que aquí van a estar también estos son originales de Floyd Rose finalmente es una medida estándar una medida internacional pero a veces no nos llevamos una sorpresita a ver ahí están vamos a meter una de estas para el tornillo a ver si si llega así no tengo suficiente luz para ver yo creo que voy a usar el celular a ver estas cosas tienen flash que sirve como linterna así que veamos ya mi celular todavía me tiene harto 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 lo que le sigue a ver si ahí se puede ver algo no se ve nada ya vi bueno ahí se pone la lampada rápido en verdad que desesperación quiero ver si está entrando bien el pivote ahí está a ver no veo a ver lo que he puesto al revés no creo si va abajo este va abajo no hay como la luz del día pero así ya vi que sí dale esto lo ponemos o sea si sirve entonces es que ventaja porque estos si son buenos vamos a reemplazar todos cada uno y hay unos que también me ofrecieron de una aleación bestial tuxtel o una cosa acá bien loca dije no estos estuvieron no tan caros pero no estaban en un ojo de la cara dije no están bastante mal de la cabeza para un nivel muy profesional pues sí la verdad sí pero pues solito esto como tal no serviría porque si estas que son de hierro colado que son las como se llaman las las muelitas si estas son de hierro colado y estas son muy buenas pues no tiene sentido alguno tampoco o sea si se le da muy fuerte se puede abrir la muela se abre me paso en un Floyd Rose hace un tiempo no 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 una tontería por no decir otras cosas una tontería y pues apreté las cuerdas normal y el momento de apretar pum que se abre y ya caramba y ahora es que paso y efectivamente eso paso es de una calidad tan pero tan tan nefasta que pues le pudo más el el la presión y antes que se rompiera uno de estos se rompió la muela y una muela de estas anda pues en lo que casi costaron todos los bloques o sea eso es una una jaladota ya quisiera tener estos bloques también de modo para el próximo ah claro yo tengo uno si nos no nada Gracias.